Hola campeonas y campeones, me encuentro aquí en 472 de la empresa de mensajería para adquirir una bellísima colección de los 100 años del Banco de la República donde vamos a poder apreciar una bellísima selección de postales de imágenes de la obra de Fernando Botero, entre otras. Y también aquí me acabo de encontrar una grata sorpresa y es que el año pasado se emitió una edición especial de 90 años de Fernando Botero con una carpeta bellísima, también con las obras del maestro Botero. Entonces en la primera pueden encontrar la colección de los 100 años del Banco de la República donde ustedes van a poder encontrar piezas no solo del maestro Fernando Botero sino también hay imágenes de la colección del Museo del Oro y los 90 años de Fernando Botero es exclusiva de las obras de él. Entonces aquí ustedes van a poder encontrar también otra colección de estampillas. Estaba preguntando la de Orquídeas, está bellísima, aquí en 472. Y no se vayan a confundir, es aquí en el edificio Murillo Toro pero no es dentro del edificio sino por el costado, por la calle 12B o sea donde dice calle 13, es en la 12B, bajan un poquito y por la calle exterior, o sea por la acera, aquí les muestro ahí ustedes van a poder ingresar a la oficina, al despacho y adquirir esta bellísima colección. Así que, sin más preámbulo los invito a que se pasen aquí a 472. ¡Chau campeones!